Hola a todos, os informamos desde las noticias importantes, desde Arturo Soria, noticias de la última hora. Vamos a empezar los talleres. Los talleres son, por si alguien no lo sabe, que vamos a hacer como unas actividades de padres y de cosas. En directo, desde el pueblo de los Pitufos. Diego y María los cuentan. Hola Ana Martín, sí, aquí, desde la entrada del pueblo Pitufo. Os informamos que van a empezar los talleres del Colegio Arturo Soria. Preguntamos a los habitantes, ¿qué sabéis de los talleres? Pues que decoramos caritas. Que con unas camisetas y luego hacemos un baile. Porque jugamos en la aldea Pitufo. ¿Quién nos ayuda a hacer los talleres? Pues los papás y las mamás. Y un día fui a la clase y los monitos, y después a la clase de mami, quedó con mami y la gritada. Y yo pinté una camiseta. ¿Dónde se hacen los talleres? Es el de mamá. El de mamá en el tatami. En el molas de los princesas y los baballeros. ¿Qué talleres hay? ¿Qué talleres hay? Que los papás van a prestar un taller muy chulo. ¿Saben cuándo son los talleres? Ah, los jueves. Los jueves. De tres, de una y de un cuadro en un mes ya. De tres, de una y de un cuadro en un mes ya. Cuando empiezan los talleres, después de Navidad. ¿Cuándo acaban los talleres? ¿Cuándo acaban los talleres? ¿Cuándo acaban los talleres? Y acaban antes de semana. ¡Papás, papás! ¡Expresante en los talleres! Hola, buenas tardes. ¿Cómo sigue vuestra experiencia en los talleres? Ha sido maravilloso. A mí me encanta venir a los talleres. Yo conozco a los amigos de unos hijos. Yo tengo dos hijos y no me los pierdo nunca. Os contamos la experiencia de unos papás. Los papás nos convertimos a probes. Son fantásticos. Sabores, vitero. Los papás comiencen en probes. Comiencen en probes. Dicen que son muy divertidos. ¡Que entienden ya! ¡Apúntate! ¡Ya! ¡Papás, venid al cole! ¡Apúntate! ¡No, mira, porque es que me vaya una fiesta! Desde los estudios de Arturo Soria cerramos el informático. El próximo miércoles de 2 de diciembre haremos una reunión para que los papás elijan los juegos. Escribir vuestras ideas.